Atención, Álvaro Leiva perdió nuevo raúl para volver a la Cancillería. Tribunal le rechazó tutela. La defensa del suspendido ministro reclamaba la vulneración de sus derechos al debido proceso. Álvaro Leiva Durán se giró por fuera de la Cancillería. Así lo determinó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que le rechazó la acción de tutela que presentó su defensa alegando que la Procuraduría General le había vulnerado su derecho al debido proceso, cuando decidió suspenderlo por tres meses de su cargo, y mientras se adelanta el juicio disciplinario por las presuntas irregularidades en la licitación para el contrato de los pasaportes. Corolario de los puestos, se habrá de negar la acción de tutela que promovió el señor Álvaro Leiva Durán, porque luego de examinar el fondo del asunto se constató que las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación no vulneraron y amenazaron sus derechos constitucionales fundamentales, advierte la decisión de 32 páginas. En ese sentido, se determinó que durante la indagación y la apertura del proceso formal se cumplió con cada uno de los trámites, brindando así los derechos a la defensa del EIVA, que presentó sus argumentos y pruebas. Lo anterior en atención a que la decisión de suspensión provisional por el término de tres meses del ejercicio del cargo del ministro de Relaciones Exteriores, dictada por la Sala Disciplinaria de Instrucción de la Procuraduría General de la Nación el 24 de enero de 2024, confirmada por la Procuraduría General de la Nación por vía de consulta el 7 de febrero del mismo año. Cumple íntegramente con los presupuestos dispuestos en la normativa y jurisprudencia vigente en materia disciplinaria, correspondiendo entonces a una actuación legítima de la entidad encarctada, concluyó el fallo. El inicio del juicio disciplinario contra la ley va a se encuentro suspendido por una recusación que presentó la defensa del suspendido canciller en contra del procurador de la Sala de Instrucción que lleva al caso, argumentando enemistad grave tanto con el canciller como con el gobierno de Gustavo Petro. Para sustentar, presentó una serie de publicaciones de Twitter hechas por el procurador del caso durante varios meses en los que atacaba directamente a Petro, quien rechazaba claramente las probabilidades de que fuera presidente de la república.